¡Suscríbete al canal! Un aumento histórico para el sector privado, sobre todo para las empresas privadas, y es que el presidente Luis Abinader Corona y el ministro de Trabajo Luis Manuel de Champs anunciaron en rueda de prensa, que fue transmitida por su canal preferido, El Puerto TV, acuerdos que arribados a través de diálogos entre los sectores empresariales y el comité, sobre todo de salario, correspondiente a un aumento para los trabajadores de... Los trabajadores privados. Vamos a compartir con ustedes básicamente los salarios que van a ser, cómo van a ser los salarios y los... Y más adelante, entonces vamos a tratar cuáles empresas no entran en este nuevo aumento de salario. Felicito a quienes les toca, que muy oportuna, porque... Porque... Y todavía, a pesar de este aumento, hay que destacar que no se va a llegar a lo que cuesta la canasta básica de una familia en República Dominicana. Vamos a compartir este fragmento de, sobre todo, del aumento, que es lo que todo el mundo está esperando en las ruedas de prensa. Escuchamos a todo el mundo, pero todos estábamos pendientes al aumento salarial. Los nuevos salarios, como ha destacado el Ministro de Trabajo, serán de 21 mil pesos las grandes empresas, de 19 mil 250 pesos para empresas medianas, de 12 mil 900 pesos para empresas pequeñas y 11 mil 900 pesos para las microempresas, equivalente a un 24.2% de aumento. Un 24.2% de aumento, a Donnie. Señor, yo tengo a Donnie hoy, cuando ya no le a Donnie, esto es insólito. Y como dice el Presidente, un 24.2% de aumento salarial para las empresas. Está muy atinado el tema del aumento, pero como dicen, no todo es felicidad completa, y es que el sector de la construcción, zona franca y sector turismo no le toque el aumento. Y eso es lamentable porque también son trabajadores privados. Hay mucha gente que está quejándose del sector público, que nada más dicen, ¿en el sector público para cuándo? A pesar de que es un tema en pandemia, las empresas hicieron, los sindicalistas sobre todo, hicieron una negociación, un estudio. En esta reunión estuvo Pedro Brache, Pepe Abreu y varios sectores más. Y parece que si son un acuerdo entre ellos, esperemos, señores, que los empresarios quieran y cumplan con lo establecido por este acuerdo. Porque sería de muy mal gusto que después que el país entero vea la noticia y esté feliz, porque van a aumentar los empresarios y distintas empresas no quieran aplicar este aumento. Claro está, las empresas tienen hasta enero del año que viene para terminar y culminar de hacer los reajustes salariales. Que esto va a ser un tema muy difícil porque hay empleados que no van a entender este acuerdo. El aumento es de un 24.2% que van a tener todos los empleados porque va en escala. De acuerdo a cómo son las empresas, así mismo van las escalas. Las empresas grandes van a tener que llevar a 21 mil pesos el sueldo mínimo a sus empleados. Señores, es bueno porque la gran mayoría de esas empresas lo que tienen son salarios muy paupérrimos y las personas trabajan muchísimo. Entonces, la zona franca, el sector construcción y el turismo, son los tres sectores que no están incluidos en el aumento salarial dispuesto por el gobierno y el sector privado. En el aumento salarial, Gabriel del Río Doñén, secretario general de la Confederación Autónoma, Sindical y Clasista, quien aseguró que los obreros pertenecen a sectores, buscan avanzar una mejora de sus salarios. Eso, o sea, no entró ahora, pero más adelante se van a dar negociaciones. En cuanto al sector turismo, es algo entendible. Los hoteles todavía no están abiertos. La gran mayoría tienen empleados parciales. Conoce una persona que va dos semanas al hotel y después va a su casa. Ellos dicen que a partir de que se normalice todo completo de cómo va la evolución ante los hoteles, Entonces, ahí sí se haría un reajuste salarial en el sector de los hoteles, el sector turismo, que ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19. Lo que ha sido el sector turismo y el área de entretenimiento han sido los más afectados ante esta situación. Se va a llegar una conversación y posteriormente sí se podrá hacer un ajuste salarial porque es muy difícil que todo el mundo esté esperando su aumento y al final, bueno, a mí no me toca. Ni empresas de zonas francas, construcción ni turismo están dentro del aumento salarial impuesto por el gobierno y las empresas, sobre todo con los sindicales. Hablando de sindicalistas, señores, porque este tema no se puede dejar pasar. Pedro Botello hoy denunció ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados en sesión que ellos, que el presidente Abinader había emitido un decreto a favor de los sindicalistas de pensiones, señores. Y el decreto tiene, vamos a ver si me lo pueden poner en pantalla, El decreto, el señor Jacobo Ramos Crispín, tiene un monto de 75 mil pesos de pensión. José de los Santos tiene 75 mil pesos de pensión. Rafael Francisco Abreu Polán, conocido como Pepe Abreu, 75 mil. Gabriel Antonio del Río Doñé, 75 mil pesos. Mircea de Escuela Paredes, 50. Narciso Cabral, 50. José Luis León, 50. El Pibio Antonio Santos Guzmán, 50. Y Bienvenido a Cuevas, también 50. Esto es insólito, señores. Él, el diputado, dice, Pedro Botello asegura que es de muy mal gusto esta decisión de que ellos, el presidente otorgara esta pensión a ellos tan elevada. Y el mensaje que él comparte con nosotros. Anoche recibí un decreto abominable y de traición de la clase trabajadora. Hoy lo compartiré en el hemiciclo, más adelante voy a compartir el video con ustedes. Un secreto que, a decir verdad, está lleno de repugnancia. Ellos representan la razón por la cual la clase sindical nos dejó en reclamo social del 30%. El decreto que emite las pensiones es el número 185-21, el 22 de marzo de 2021, en el que se recoge la abominación más repugnante de los sindicatos representados por las personas antes mencionadas. Él tomó un turno en el hemiciclo el día de hoy, que lo voy a compartir con ustedes. Ya una vez los transmitimos a mañana en el hemiciclo, pero ahora los voy a colocar con ustedes para que ustedes vean lo tan airado que estaba Pedro Botello. Porque habíamos compartido que van dos veces que el sector sindical de los trabajadores deja a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados esperando y no acuden al estudio que se conoce para que se haya entregado el 30% de la AFP a los trabajadores dominicanos. Vamos a compartir con todos ustedes la reacción del diputado de la Romana, Pedro Botello, ante esta situación. Buenos días, honorable señor presidente, bufete directivo, diputados y diputadas. Hoy, en medio de un ambiente esperanzador para la clase trabajadora de la República Dominicana, en medio de muchas expectativas e ilusiones, en ocasión de un tuit que ha emitido el señor presidente de la República por las redes sociales, en medio de este escenario. y luego de escuchar en el día de ayer una comunicación en donde por lo menos se hace una propuesta de parte del sector sindical tradicional que ha representado, entre comillas, durante más de 40 años la clase trabajadora. En medio de esa noticia, con una propuesta de la clase sindical que plantea el desembolso del 30% específicamente para aquellos que perdieron su trabajo, que quedaron desempleados y que se encuentran afectados. En medio de una expectativa de aumento en los sueldos de los trabajadores, en este escenario yo quiero expresar mi más alta indignación en contra del decreto 185-21 que ha emitido el señor presidente de la República. ¿Y por qué manifestar mi indignación ante una acción abominable a mi juicio, ante una acción repugnante a mi juicio, ante una acción de alta traición? Porque no es posible que en medio de una lucha durante 15 meses el señor presidente de la República, mi amigo Luis Abinader, a quien admiro y respeto, haya emitido este decreto. ¿Qué pena? Artículo 1. Se concede el beneficio de una pensión especial del Estado Dominicano a la siguiente persona. Jacobo Ramos Crispín, 75 mil pesos. José de los Santos, 75 mil pesos. Rafael Pepe Abreu Polanco, 75 mil pesos. Gabriel Antonio del Río, que dijo que tenía una pensión de 10 mil, 75 mil pesos. Milady Cuevas Paredes, 50 mil pesos. Narciso Cabral, 50 mil pesos. José Luis León, 50 mil pesos. Lípido Antonio Santos Guzmán, 50 mil pesos. Bienvenido Cuevas, 50 mil pesos. ¿Cómo es posible que el presidente de la República, en medio de una pandemia, en medio de un Estado crítico en términos económicos, a los hombres y mujeres que tenían que encabezar la lucha que yo he librado durante tantos meses, no lo hicieron? Por un asunto de prudencia, el presidente no debió emitir este decreto. Aquí se comprueba la alta traición del porqué. Esos sindicalistas se negaron rotundamente a aprobar este proyecto. Ayer, cuando nosotros denunciamos el plantón que le hicieron a la Comisión Especial, se abocaron a mandar un documento. Sin embargo, no comparecieron aquí el día 5, ni comparecieron aquí el día 12. Pero como se dieron cuenta de que a mis manos había llegado este decreto, han tomado una serie de iniciativas para evitar el impacto negativo entre la sociedad y entre los trabajadores de una decisión funesta. Yo le quiero pedir al presidente de la República que reconsidere la decisión a beneficio de estos traidores, de los trabajadores. Muchas gracias, señor presidente. Llama traidores a los sindicalistas del sector empresarial y privado. Es lamentable, señores, porque es una lucha que debe de tenerla el sector empresarial. Estos famosos sindicalistas protectores de los trabajadores dominicanos y dejaron, aparte de que dejaron, a la Comisión Especial esperando. No fueron hoy. Y para sorpresa de todos los dominicanos, hay un decreto con una pensión, señores, de 75 mil pesos a cuatro de ellos y los demás de 50 mil pesos. Pero yo quiero que ustedes sepan que un periodista que dura la vida entera trabajando dignamente, la pensión que le otorga el Estado dominicano son de 20, 25, 10 mil pesos. O sea, unas pensiones y al sector de los sindicalistas, porque están fríos con el presidente y se reunieron con el presidente, le otorga una pensión de 75 mil pesos. Aquí no se sabe con quién contamos. Porque si era con el sector de los sindicalistas, de los trabajadores dominicanos, que se estaba esperando para que las cámaras, la Cámara Baja y la Cámara Alta, aprobara el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores dominicanos, no vamos a contar con eso. Porque no lo fueron. Ahora, esta comisión del Congreso Nacional, sobre todo de la Cámara Baja, debe abocarse a rendir informe favorable. ¿Por qué? Porque lo dejaron plantado y ellos han estudiado y han visto las leyes de este país se hacen de la siguiente manera. Ahora, si afecta al sector eléctrico, se llama a las personas que tienen que ver con el sector eléctrico para sentarse a escuchar las propuestas y los cambios que se pueden hacer. Si le afecta al sector empresarial, se sienta con el empresariado dominicano. ¿Cómo nos afecta a los trabajadores dominicanos? Y supuestamente estábamos representados por esta comisión de los trabajadores dominicanos, ¿a dónde vamos a llegar? Pedro Botello dijo una vez, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Y aquí se aplica. No contemos con este grupo de trabajadores, sindicalistas trabajadores, porque lamentablemente ellos no van a apoyar el proyecto de ley. Pedro Botello ha sido coherente, ha enfrentado a los dos gobiernos, enfrentó al PRD con su decisión y enfrentó al PRM también. Y lo está enfrentando y cada día de sesiones habla del tema. El pasado domingo estuvo en Dajabón. Y por respeto a las condiciones que estamos viviendo con nuestro vecino país, Haití, Pedro Botello decidió no marchar y hacer una concentración en un barrio de Dajabón, junto con la diputada Sonia Agüero del Partido de la Reacción Dominicana. No es de gobierno, esta lucha es de todos los trabajadores dominicanos. Primero le echaban la culpa al PLD, cuando estaba en oposición el PRM. Ahora están en el gobierno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Chile le ha entregado creo que lo llevan dos veces, tres veces. ¿Por qué República Dominicana no? Ese dinero es de nosotros. Y mucho dinero que se ha perdido en personas que fallecen, que la familia no sabe cómo reclamarlo. O las mismas AFP engañan a la familia y le dan otro peso. Entonces, uno tiene que esperar llegar a 65 años de edad. Pero yo siempre he hecho una pregunta y la he hecho a través de mis redes sociales. Si aquí, el sector empresarial, tú tienes 40 años, de 40 en adelante, no te quieren emplear. Tú tienes que esperar a los 65 años de edad para que se te entreguen tu fondo de pensiones. Y ahora quieren modificar la ley y subirlo un chismán. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con este proyecto de ley? No decían que era el PLD que no lo quería aprobar. Decían que era el PLD que no lo quería aprobar. Ahora está en el gobierno, tiene la mayoría en el Congreso Nacional. Es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senado. Cámara alta y Cámara baja. ¿Por qué no se pone el estudio? ¿Por qué no se hace? Porque la gran mayoría de trabajadores, hay un sinnúmero de trabajadores dominicanos que han perdido su trabajo por medio de la pandemia. Otros que fueron cancelados del gobierno por el cambio de gobierno. Eso lo entendemos porque todos los gobiernos lo hacen. Pero también necesita su dinero. Porque trabajar en el gobierno no es un delito. Trabajar en el gobierno no es un delito. Pero también se tiene derecho a la AFP que te lo descuentan todos los meses. Entonces, esperemos que los diputados y senadores de nuestro país y el presidente Luis Abinader aterrice en esa parte porque realmente hace falta que se entregue el dinero de los fondos de pensiones y se está proponiendo solamente un 30%. Pero si el sector que le corresponde a esta área no se sienta a decir que se pueden entregar o no pueden entregar, no vamos a llegar a ninguna conversación. Y le voy a decir algo. A la empresariado no le interesa que se le entregue ese dinero. Sobre todo a las personas que tienen que ir con las AFP. Porque no le interesa esa lucha. Lamentablemente, no le interesa esa lucha. Las personas en nuestro canal de YouTube, papi, está muy bien. Lo que pasa es que papi tiene que esperar unas dietas establecidas por sus nutricionistas y después entonces se reintegra completamente con nosotros. Él está perfectamente bien, detrás de cámara, chequeando todas las cosas que hacemos aquí en el canal y en todos los programas. Continuamos con más noticias en Política. Gracias por ver el video.